Hola, soy Pablo Castellano. Gracias. Un placer, señor. En el lugar quiero agradecer, ¿no? Siocoma, siocoma. Ah, mi nombre es Bacar Valle, no es el presidente de Cuba, soy el presidente de una asociación de Saborel y también presidente de la Federación de África Negra de Cataluña. Y bueno, estamos aquí porque trabajamos entre comunidad. Queremos unificar a la África como lo que pensaban los grandes africanos, ¿no? Porque desde Luma, Mori Boqueta, Leopoldo de Arcemos, Mamoru Sisaire, Lumumba, etc., etc., todos los sueños eran esto, ¿no? Para unificar. Ellos sabían que es un trabajo. Y ahora que era para nosotros terminar, sabemos que Cuba lo fundaron el 25 de mayo de 1963. Y ellos sabían que es un paso, pero nosotros no podemos vivir siempre del pasado. O sea, tenemos que cuidar y mirar la parte positiva de ellos y buscarlo. Y yo creo que tienen un saldo especial. Es como cuando la rosa del murteo cae en el mar, no atropía, porque tenemos familia. Y no podemos iniciar recibidos. Entonces, no son muy es joven, hombre que tiene talento, tiene otro por cierto, tiene visión, el futuro. Y él no cree que él puede hacer la Ostea África como está haciendo en Marujanami, en el área de Juan, y me salió mucho odio, mucha cicatriz. Pero han dado cuenta que en esta parte del continente había mucha hemorragia. hay que cortar la hemorragia. Entonces, con supo, puede haber mucho, mucho, muchas gracias. Por eso estamos aquí para apoyar a nuestro sí, a nuestro maracoso, un poco, que es que es que es que es que es para tirar ese dinosaurio, tirar de 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 torno, de Francia, que aún ya lo hizo segundo ministro de Francia y Italia cogiendo para enseñar lo que está debiendo. Porque cuando africanos estamos haciendo algo no nos hace caso. Pero es bueno que los blancos mismos usamos su fuerza para que ellos mismos van desmascarando lo que está haciendo Francia y África. Creemos que ya hay ahora que sale el nombre francófono en África. Buscamos un nombre de África negra, buscar un nombre de África para que podamos salir de eso. ¿Dónde? Empezamos el complejo. Magrebí inicia Magreb. Había un país de Seneau, 16 países de Seneau, un friario económico en Nuestra África. Pero Moretania ha salido allí, ahora son 15 a iros para Magreb. Porque él es Magreb, es África. Porque nosotros no podemos ir a África no. Y viva Socorro, viva Segredad.